La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado de San Pedro Sula investiga el robo de un cargamento de cocaína que estaba en depósito en una bodega del Tercer Batallón Militar de Naco. Para ocultar esta sustracción, la droga fue sustituida por paquetes de harina embalados de la misma forma que el narcótico. Investigaciones hechas por los fiscales con peritos de toxicología forense confirman que de 255 kilos de cocaína que fueron llevados al destacamento militar, al menos 144 fueron suplantados con harina y colocados de la misma forma para no despertar sospechas del millonario robo. El cargamento de 255 kilos de cocaína fue decomisado en 2019 en Trujillo, Colón, a narcotraficantes vinculados al nicaragüense Raduán Omar Zamora Mayorga, conocido como José Luis Oliva Mesa alias El Señor de los Cielos. Luego del decomiso y previo a ser llevada como evidencia, la sustancia fue analizada por peritos forenses y con las actas entregadas confirmaron que se dejó en depósito la cocaína decomisada en Trujillo, Colón. Sin embargo, durante el tiempo en custodia, el alcaloide fue reemplazado por personas hasta ahora no identificadas que tenían como objetivo sacar la cocaína, sin que las autoridades a cargo de la custodia se dieran cuenta del hecho. Este medio conoció que la investigación del caso comenzó en abril pasado, cuando detectaron el reemplazo de la droga, por lo que la Fiscalía inició las averiguaciones. La primera acción fue ordenar un análisis de los 255 kilos de cocaína que, según las actas, estaban en depósito. Con la orden girada, los investigadores inspeccionaron la bodega donde se suponía que estaban seguros los paquetes. El primer hallazgo fue que faltaban 17 de los 255 paquetes originales, por lo que a los 238 restantes les hicieron los análisis de toxicología en medicina forense. Los resultados de la evaluación mostraron que de 238 paquetes, solo 94 dieron positivos de cocaína y los restantes resultaron negativos. Se conoció que los paquetes debidamente envueltos en plásticos eran de harina, confirmando la tesis de robo y reemplazo. El cargamento luego de ser cambiado fue ordenado en la bodega, donde tampoco violentaron puertas, sino que se metieron por el techo del establecimiento, establece la información recopilada por los investigadores. Los fiscales inspeccionaron la bodega del batallón junto con agentes de la Dirección Policial de Investigaciones como parte de la investigación abierta. También se conoció que como parte del proceso están tomando declaraciones de funcionarios militares que estuvieron a cargo de la vigilancia de la bodega en el batallón. ¡Gracias!